Nos hemos sumado a un trabajo que venía desarrollando la Universidad de Río Cuarto, la Facultad de Agronomía y el CIAP, que congrega todo lo que es la parte de producción porcina. Y bueno, nuestras facultades, nuestros profesores, nuestras cátedras, empezaron a sumarse a este trabajo que ellos venían desarrollando hace un tiempo. Y entonces, bueno, logramos esta materialización, sería de un acuerdo conjunto que involucra no solo en el trabajo de investigación y desarrollo, sino en lo que es capacitación. Y bueno, de hecho hemos estado conversando para seguir trabajando y ver si podemos lograr aunar en un solo convenio todas las partes, que son muchas por suerte, y tratar de ser más eficientes en esto, lo que es el desarrollo tecnológico, capacitaciones, que muchas veces repetimos cosas y consideramos que no somos eficientes. Entonces un poco esa es la idea. ¿Y estas capacitaciones qué temáticas podrían estar abordando a nivel general? No, bueno, todo lo que tenga que ver con lo nuevo, digamos, para nosotros lo que es valor agregado en los productos es importante y en eso el cerdo en sí, entendemos que es un sistema productivo que podría utilizar muy bien todo lo que es la producción de granos. Y entonces todo lo que tenga que ver con bienestar animal, con las nuevas tecnologías productivas, con ser eficientes, con el manejo de fluentes y con todo lo que eso implica, con un vacío legal que hay en algunas normas en cuanto a lo que es manejo de fluentes y que si va a aplicar a la ley que quedó con un montón de vacíos reglamentarios, la verdad que sería complicado en muchos sistemas productivos, no solo el porcino. Entonces bueno, hay muchos temas o muchas temáticas que son de interés, está creciendo mucho la producción de cerdo, por suerte en Argentina, está bien que sigan creciendo los sistemas productivos alternativos, insisto, en esto del valor agregado y entendemos desde las universidades que deberíamos colaborar con la capacitación en distintos niveles, ya sea de posgrado, de grado o a nivel de productores o de operarios tal vez de este tipo de sistemas, de nuevas tecnologías que existen. Bueno, y todos esos sistemas está bueno medir y está bueno que el productor o esos interesados en tratar de incorporarse este sistema productivo o incorporar en todos sus sistemas productivos también el porcino, que cuente con alternativas válidas o con sistemas escalonados de mejora tecnológica tal vez y que esos sistemas, digamos, sean productores que se queden produciendo y no que sean productores que intenten producir, digamos, la idea nuestra es colaborar en esos procesos. ¡Gracias! ¡Gracias!